¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Diles hola! ¿Puedo dar caramelo? Está sacando caramelo, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, todavía está con pijama, amigos. Y bueno, estoy empezando a hacer el desayuno. Ayer le pregunté a Tuana qué es lo que quería comer hoy. Y me dijo que quería avena y pancakes. Así que es lo que estoy haciendo para el desayuno de hoy. Les voy a mostrar cómo llevo todo esto. Y les voy a contar un poquito lo que le he puesto a la avena. Miren, amigos. Estoy haciendo unos pancakes de vainilla, así, solitos. Y aquí tengo la avena. Esta avena le puse agua de membrillo. Membrillo porque no tengo manzana verde. Ayer encontré un membrillo bien dulce. Le puse membrillo para que tenga más sabor. Un poquito de leche y la avena. Entonces, todo eso lo he pasado por el triturador o por el blender. Y para que... Porque aquí las afuelas de la avena son muy gruesas, ¿no? Tiene mucha fibra. Como que está con mucha cáscara. Entonces, por eso lo tengo que hacer así. Y pues así se come aquí y queda muy rico. Buenos días. A mí todo un día voy a comer. ¿A qué queda? ¿Esto cómo se llama, madre? Yo comí en la avena. 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 Muy bien, madre. Muy bien. Dino acción y alma pina. Yo tengo aquí mi avena también, pero por aquí estoy terminando de hacer uno. Y es el último. Han salido varios, ¿ah? Y eso que he tratado de que no salgan muchos. Miren. Aquí hay tres todavía. Voy a comer dos. Y para el que quiera repetir, pues repite, ¿no? Es todo lo que vamos haciendo. Y nos vamos a comer para ver qué seguimos haciendo en el resto del día. Papá. Para un prevecho. Bismo. Papá. Un besito, ¿no le vas a dar besito? ¿Ahora? Ay, qué rico. Hola, amigos. ¿Cómo están? Miren. Acabo de salir de la peluquería. Me vine a dar un tiempito porque... Ya me han estado diciendo por ahí muchos. Y me he dado cuenta de que estoy bien chamosa últimamente. Con lo de la mudanza y todo. Esta peluquería que he encontrado. Estoy encantada. Me encanta esta peluquería. Miren el peinado que me han hecho. Me han hecho como unas onditas, no muy armadas, más bien sueltitas. Y pues, mi amiga me llama para decir que vayamos a comer juntas. La noche al centro comercial, así que me voy a ir allá. Mi esposo se quedó con las niñas, así que ya tienen comida, tienen todo. Y yo me voy a aprovechar. Le digo, bueno, voy a salir a las seis de la peluquería. Porque ahora todo es con cita. Un día de estos se me va a venir mi amiga seguramente a hacerse el corte. El corte me cobró al revés, 45 liras. Y ahora me ha cobrado 20 liras lo que es este peinado. O sea, no es un laseado. No es un cepillado, es como onditas. 20 liras está súper bien. Por mi casa esto sí costaba más. El alisado costaba más barato. Pero son súper profesionales estos. Me encanta esa peluquería todo. Las uñas. El esto de las cejas que te depilan con hilos. Todo me encanta en esa peluquería. Estoy encantada. Así que me voy a ir a tomar el carrito. Me voy a ir por este lado. No por el lado de atrás de mi casa. Porque parece que mis señoritas pasan por el departamento de mi cuñada. Estoy yéndome por otro caminito. Porque el carro da mucha vuelta. Como que me voy dos, tres estaciones lejos. Y de ahí todavía tengo que volver. Entonces, para que no pase eso. Me voy a ir acá a una calle. Que está cerca de mi casa. O sea, a la espalda. Tengo que mirar un poquito. Pero como ya viene a la peluquería, estoy cerca. Entonces, como saben ustedes, los restaurantes y todo cierran a las 10 de la noche. Así que ya son las 7. Son 6 y 40. Vamos a las 7. Entonces, lo que voy a hacer es irme en Dolmush. Y a Dolmush le llamamos a los carritos pequeñitos. Le llamamos Dolmush. Cierran a las, más o menos como... Esos están hasta las 12 de la noche. Cuesta más barato. Cuesta como... ¿Cuánto será? Un dólar. No. Ni un dólar. 50 centavos de dólar. Y pues me deja en la puerta de mi casa a la vuelta. Pero a la ida me voy a ir con... Con ese mismo carrito. Pero lo voy a agarrar en mitad de camino. Cuando ya agarra para irse de frente a ese centro comercial. Y no me esté paseando, paseando, paseando. ¿No? Así que estaría ya en el centro comercial. Máximo en 10 minutos. Así que voy a correr, amigos. Y ya no... Ya llegué. Lo único que me puse hoy día era... Va a ser un poquito de... De rubor porque ya no me alcanzaba el tiempo. Y de sombras nada porque me voy a poner lentes. Amigos, en toda la noche que estamos aquí nos han puesto recién una canción en español. Miren. Escuchen, escuchen. Y la única para cantar porque de ahí ya no va a haber otra más en español. Y bueno, amigos. Ya llegué a casa. Ya estoy a punto de entrar en mi edificio. Les agradezco a todos por habernos acompañado en este nuevo vlog. Muchas gracias por todas sus muestras de apoyo, de cariño. Por seguirme en mis redes sociales. Falta muy poquito para llegar a los 50 mil seguidores. Muchas gracias por esos ánimos que me están dando día a día. No olviden de seguirme en mis redes sociales. Si aún no lo han hecho, todo está ahí abajita en la cajita de descripción. Suscríbanse. Y bueno. Seguiremos con más vlogs día a día. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Gracias. Me veo mañana en otro próximo vlog. Delicidos. Buenos días, mis amores. Hola. Lale, ¿ve, madre? Estaba sentada bien, se acaba de ir por ahí. Bueno, tenemos el desayuno. Ajá. Tiene energía. Tenemos chicofte. Miren. Chicofte. Un poquito de aquí de lechuga. Aceitunas. Tres tipos. Esta es una aceituna negra. Y diferente es la forma como lo hacen, ¿no? Ellos. No es como las de Perú, que son así, pues, jugositas. Estas son más secas. Tenemos aceitunas. Queso. Tenemos huevitos y chuchu. Chorizo. Y bueno, es lo que vamos a comer. Y tengo aquí mi tacita de café. Así que buen provecho para todos ustedes, amigos. A ver todo. A ver todo. A ver todo, Solara. Un besito. ¿Y besito? Oh. A sentarse, a sentarse. Amigos, he desaparecido todo este tiempo porque me puse a limpiar la casa. Estoy lavando ropa. Limpié el balcón. Me falta limpiar como que las lunas del balcón. Ya saben, ¿no? Tiene ahí unos vidrios que tengo que limpiar. Pero ya saqué todo el polvo y todo porque estoy lavando ropa. Y cuando lavo ropa, me gusta que esté limpiecito para no entrar y salir con la basura en los pies. Ahora ya también he trapeado toda la casa. Esto se los voy a enseñar. Pero antes les quiero enseñar cómo está el día. Estábamos ya por irnos al parque. Como les dije, a recoger los pantalones que mandé a coser. Todavía no he ido porque me detuve con... Pues coger ropa para lavar. Hay que seleccionar de color negro y blanco. Entonces, en eso se me fue el tiempo. Llegaron unos paquetes que tengo aquí en la mesa que mi pueblo está armando por ahí. Que es para el filtro de agua. Y les quiero mostrar cómo está el día. El día este, miren amigos. Está bien nublado. Cuando ya nos íbamos a salir empezó a llover. O sea, algo estaba todo mojado. Ahorita todavía ya está como nublado pero no está lloviendo, miren. Se ve así. Está corriendo un poquito de fresco pero tampoco no hace frío. Miren, así como pueden ver. He lavado ahorita lo que es el filtro de la aspiradora porque como estaba con mucho polvo. Yo tenía agua. Como tenía mucho polvo no estaba aspirando bien así que lo he lavado ya de una vez. Ahora voy a esperar ahí que seque. No sé si ponerlo así. Así. Tengo aquí el tenderlo también limpio, pisos limpios. Esto me falta limpiar. Estas lunas. Y pues también he trapeado lo que es el parquete, cómo brilla. Está limpiecito. Un poco de limpiar un poquito lo que son los muebles. Vamos a cerrar un poco la gitana. Y mi esposo está conectando lo que es este, no sé, una, esto para llenar la botella de agua desde el filtro que tenemos ahí para no tener que estar bajando y subiendo la botella o algo así. Y también llegó otra pieza más que es también para el filtro. Aquí va a ir haciendo eso. ¿Ya por aquí qué hora será? Son las seis de la tarde ya, miren. Son las seis. Y bueno, yo este filtro también ya lo limpié. Lo voy a poner. Y he lavado aquí un poco de sartenes, ollas. Puse a lavar también la máquina de lavar platos. Y mis hijas están por aquí que me estaban llamando. Ahorita voy a ir. Vamos a prender la luz. Porque si no se va a ver muy oscuro. Aquí, miren. Voy a poner esto aquí. Aquí. Y vamos a ir a buscar. Aquí en mi habitación también ya he puesto esta alfombra que estaba en la sala. La he puesto aquí. Porque en la sala vamos a poner otra. Que es más gruesa ya de invierno. Tengo esta maleta que no sé dónde la vamos a poner. La verdad que a veces tengo cosas como almohaditas y así. Y en este lado de mi esposa he puesto todos los cojines que son de la sala. No sé qué voy a hacer. Creo que me voy a agarrar dos grandes. Y las pequeñitas las voy a poner al cuarto de tuana como decoración. Pero las voy a comprar unos cobertores diferentes. Para que pues ella las pueda usar también. Como para adornar la parte de la cabecera de la cama. Algo así. Estos espejos de aquí son espejos que estaban antes en mi armario. Aquí, miren. Tenían espejos, ¿se acuerdan? Pero ahora los quiero sin espejo. Entonces vamos a ir a tirar esto. Ya tiró uno mi esposo. Ahora faltan esto y estos dos. Y ya estaría todo como listo. Miren, aquí también el día se ve súper bonito. A mí me gustan estos días así nublados. Incluso me sentaría en el balcón. Entonces se ve así. Nubladito. Y yo lo que me voy a poner a hacer es guardar esta toalla que tengo aquí. La voy a llevar al baño. Yo estoy con unas leyes y un poquito así porque quiero estar cómoda, ¿no? Me recogí el pelo y todo. Así que vamos a apagar las luces. Paguemos y vamos a buscar a las niñas que dicen que me van a enseñar algo. Ahí voy tu, Ana. Miren, estas cosas son cosas que he sacado para darse a mi suegra. El día que estuvo aquí no se las ha podido llevar. Así que mi esposo creo que va a ir a dejárselas a su casa. Para que ya de una vez toda esta parte esté despejada. ¡Madre! Lara, miren. ¿Qué hacen? Ah, están haciendo tareas juntas. Vamos a aprender esto. Yo, un profesor, y Lara. Tu Ana dice que es la profesora y Lara es la estudiante. Lara es la estudiante. Orange. Sí, ¿estás haciendo tareas, madre? A ver. Sí. ¿Qué estás haciendo? Miren, ven que bien le funciona esta alfombrita. Ajá. Eso se llama lápiz. Lápiz. ¿Cómo se llama? Lápiz. Muy bien. Lápiz. O sea, también está haciendo tareas. Y tú, Ana, con short. A ella le gusta usar los shortcitos. Pero como la casa está caliente, pues ya no pasa nada. Por aquí, esta sí. La voy a poner más aquí. Tú, Ana, cuando haces sus tareas siempre le trae a Lara que se siente con ella. Muy bien, madre. Muy bien. Y ahí van haciendo tareas juntas. Ajá. Cuando viene a vaciar a su hermana, a veces le quita sus cuadernos, ¿sí? Lo que hace es que le pone una mesita y que ella también vaya haciendo tareas ahí. Entonces, van ahí. Voy a cerrar ahí estas cortinas porque ya es de noche. Y ya se va viendo, ¿no? De fuera para adentro. Muy bien, madre. Yo también le puse, miren, el redón a tu Ana. Y aquí tengo la ropa. Y miren, aquí tengo ropa. Ya salió uno. Voy a ir a atender. Y voy a poner una tanda de ropa negra. Esta es la de color. Voy a meter una tanda. He comprado, miren, este. El otro día que fuimos con mi esposo al centro comercial, pues pasamos a Carrefour y compré este, que se llama Yumosh. Es un perfume para ropa, ¿no? Suavizante. Pero la verdad que no me gusta mucho. Y Yumosh es una buena marca. Estaba barato, por eso lo compré. Pero voy a ir a comprar la otra marca que es más barata porque el olor se queda en la ropa por mucho más días. Así que voy a ir. Y también he comprado un Vanish que muchos me recomendaron para lavar ropa blanca. Pues tiene así como que se está volviendo amarillo o queda percudido con Vanish. Voy a darle una lavada. Así que mi esposo me compró este Vanish. Vamos a usar. Y más o menos ya va quedando el baño. Voy a dar también una limpiada más. Siempre estoy limpiando. Este frasco de aquí ya se acabó. Así que voy a tirar ese jabón. Y bueno. Miren. Este es el cajón que compramos para la ropa. Pero todavía no lo podemos usar porque no nos han llegado todavía las patitas. En sí esto va empotrado en la pared. Pero también le queremos poner unas patitas extra. Para cuando tenga que limpiar por debajo y así. Por eso es que no se pueden abrir las puertas. Miren. No abre la puerta. Entonces aquí tengo por la ropa de color. Y por la ropa blanca. O negra. Y ahí voy a mezclar. Pero la cosa que tiene que dos espacios para la ropa. Entonces trae, miren. Dos canastas ahí. Para poder poner la ropa. Y aquí algo. Que pienso poner aquí. La plancha. ¿En esta la plancha? Sí, pues la plancha. Para planchar la ropa. Voy a poner ahí unas cositas. Y entonces como que ya va quedando la casa poco a poco. De lo que andábamos atrasado. Ya va quedando. Aquí tenemos para colgar nuestras bolsas. Chompas que usamos para salir. Entonces así. Ya se va viendo. Miren la casa. Ya está mucho más arregladito. Por eso es que queremos ahorita poner la alfombra también. Porque ya va quedando libre. Y con el frío. Pues hay que poner alfombras. La verdad que esta calefacción que hay en estas casas. Es bien calientita. Ahorita tenemos apagado la calefacción. Porque el otro día que prendimos. Sabíamos que nos ancochábamos. Y tengo las ventanas abiertas. Para que ventilen un poquito. Y en el cuarto de Lara. Miren. También ya tenemos un poquito como acomodado. Estas alfombras ahorita van a salir. Pues vamos a ponerlas. Y estas herramientas del turco tienen que quedarse aquí. Porque siempre se necesita algo de herramientas. ¿No? Entonces va a quedar. Y hay un taburé. Y aquí por eso quiero una alfombra aquí para que ella tenga. Y les quiero enseñar unos regalitos que nos han llegado. Vamos a ponerlos. Bueno amigos. Les voy a enseñar las cosas que nos ha traído el amigo de mi esposo. Es uno de los mejores amigos que él tiene. Y cuando uno se muda. O se compra una casa. Pues siempre te traen regalos. Esto es por costumbre aquí. Pero nosotros ya lo hemos hecho como la inauguración. Porque cuando traes la inauguración. Como vengan a ver la casa. Cómo ha quedado y tal. Ahí es donde la gente más viene. Pero nosotros tenemos amigos. Casi. Así que los más cercanos son familia de mi esposo. Los que estén cerca. ¿No? Mi cuñada. Mi suegra. Bueno. Mi amiga que yo tengo. Él. Mi esposo por su lado. Un amigo que está aquí en Smith. Porque los demás están en otras ciudades. Así que. Pues él nos trajo un detallito. ¿No? Nos ha traído esto. Me dice ayer. Ayer cuando yo llegué. Yo lo encontré todavía en casa. Pero ya se iba. Así que. Me dice. Te he traído estos regalitos por la casa. Gule gule culán. Gule gule oturún. ¿No? Y unas palabras más que te dicen en turco. Cuando pues es algo. Que te has comprado. O algo que te ha llegado. ¿No? Por una felicitación. Algo así. Me regaló esto. Miren. Es. Una caja así grande. Me decía. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Entonces al abrir. Al abrir es un plato. Una fuentecita. ¿No? Y me gustó. Porque. Cuando viene la familia de mi esposo. Puedo poner aquí la ensalada. Y como es larga. Pues todo lo van a poder agarrar. Porque los turcos aquí. No es que cada quien. Se pone en su plato. No. Ellos van agarrando con el pan. Como tipo los indios. Yo he visto que los de india. Agarran con el pan también. Y comen. ¿No? Y entonces lo que hacen ellos. Es con el pancito. Van así como que agarrando el juguito de la ensalada. Y pues van comiendo. Así que esto grande. Yo creo que les va a caer muy bien. O cuando tenga que hacer. No sé. Una causa de pollo. Una causa que yo sé. Ahí les encanta la familia de mi esposo. O cuando también quieran ponerles. Los frutos secos. Puedo poner aquí. Varios. O el chidón. Que son las. Este. Semillas de. De girasol. Pues también aquí. Se los pongo ahí en el medio. Y pueden ir comiendo. O lo que sea. Está bien útil. Esta bandeja. Y le digo. Tú siempre pensando. A él le gusta mucho. Lo que es cosas así de cocina. Y es sombra. Entonces le digo. Muy bien tu regalo. Muchas gracias. Entonces. Es este. Es como si fuera una hoja. Algo así el diseño. Miren. Está bonito. También nos trajo este detalle. Es un reloj. Es un reloj. Y tiene. Aquí como para colgar llave. Para colgar llaves. Aquí. Miren. Está bonito. Así que. Vamos a ver. Donde lo ponemos. Así que. Estamos muy agradecidos. Con él. Por los regalitos. Y pues. Se los quería enseñar. Ahora lo que me voy a poner a hacer es. Ir a atender la ropa. Y tengo que ir a hacer la cena. Mi esposo va a salir llevando unos paquetes. Los de mi suera. Los que están ahí en la entrada. Va a ir a dejárselos. Amigos. Acabo de poner a dormir a Lara. Estaba bien cansadita. Estas horas regularmente hacen sus siestas. Ya son como las 6 de la tarde. Y ya. Va durmiendo como media horita. En lo que yo me voy a poner a cocinar. Como les dije. Voy a hacer teguerines verdes. Mi esposo se acaba de llevar algunas cosas al depósito. Y quedó a media. Miren. El arreglo del filtro. Ese filtro. En la mudanza. Este filtro. Este que ven ahí colgando. La parte de abajo se ha rajado. Porque tal vez que se escapara agua. Entonces. Pues ahí ha quedado. Miren. Va saliendo agua. Y ha llegado ese nuevo filtro. Vamos a cambiar. Entonces. Para que pueda destapar esto. Y asegurarlo luego. Pues las llaves están ahí en el depósito. Así que se ha ido a traer eso. Para que lo pueda arreglar. Entonces. Hasta ahí ya. Yo tengo ya toda la casa limpia. No sé si les enseñé la sala. Les dije que íbamos a poner alfombras. Pues aquí ya. Miren. Ya está la alfombra de la sala. Ya lo hemos puesto. Ha encajado bonito. De este modelo tenemos dos. Porque. En la otra sala iban dos. Abajo del comedor y de la sala. Pero aquí solamente vamos a usar una. Así que está aquí. Esta alfombra. Me gusta mucho. Había una mancha por ahí. Esta estaba limpia. Y no la habían sacado. El truco se puso a limpiar. Y pues así se va viendo la sala. ¿No? Y tú, Ana, también está aquí. Y pues aquí la mesa también tengo esto. Que se ve bonito. Así que lo he dejado ahí. Y así se va viendo. Nos falta poner todavía en los demás cuartos. Hemos puesto la primera alfombra. Y voy a comprar una alfombra para la cocina. Voy a comprar porque para la cocina también me gusta que tenga alfombra. Vamos a ver qué modelo conseguimos para poder poner aquí. Porque me gusta mucho también que tiene esta cerámica. Porque es mucho más rápido de limpiar. Me gusta cuando cae el coco. Con el trapeador ya está limpio. Entonces, como yo tengo aquí un poquito organizado. Lo que me toca es hacer las milanesas. Y poner a cocinar pasta. Amigos, ya vamos a cenar. Hola. Hola. ¿Qué estás comiendo, madre? Para ir mi vez, mi vez. Lara también está comiendo. Ahí le he puesto pollito. Milanesa le he puesto pollito. Miren, pollito. ¿Está rico? Sí. Está rico. Yo también ya voy comiendo por aquí. Yo voy comiendo por aquí milanesa con un poquito de salsa de uchucu también. Tenemos midi. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Me ha puesto esta máquina. Ah, ¿os amamos? ¿Vamos a poner aquí o no? ¿Vamos a poner aquí? Ah. Ya. ¿Vamos a poner aquí o no? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Ah, automáticamente se va a llenar por esa manguerita. Ah, no. Para tomar directamente desde aquí. Voy a dar. Ah, ya no vamos a necesitar el bidón este. ¿Está bien? Está bien. Y ya cambió el filtro también. Ahora sí a comer. Les digo que coma, ¿verdad? Que se va a enfriar. ¿Y ya está bien? Vamos a probar. ¿Y ya está bien? Tenemos que probarlo, le digo. No, 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 no. ¿Vale, mazo? ¿Vale? Ah, no. ¿Hay un vaso? ¿Vale, mazo? Aquí, 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 va, mazo. Ni sabe dónde están los vasos. ¿Vale, mazo? Ah, es verdad. Suena. Que está llenando. Está bien, está bien. ¿Y cómo se me llenó? Ah, ah. ¿Se me llenó? ¿Se me llenó? ¿Se me llenó? Ah, espérense. Se me llenó. Se me llenó. Ya no vamos a creer que está llenando. Vamos a terminar de cenar. Limpio toda la cocina. Voy a irme un rato a caminar en el tiempito que me quede. Todavía me falta tener ropa que ha salido una tanda. Y ya no voy a lavar porque ya no tengo espacio. Mañana voy a seguir lavando lo que es ropa blanca y sábanas. Así que ya, pues, hasta aquí habrá llegado este momento de limpieza, ¿no? Ahora me voy a tomar el tiempo para mí. Pero voy a comer rápido para irme a caminar. Amigos, estoy por aquí otra vez. ¿Y qué creen, amigos? Amigos, no logré ir a caminar porque ya se me fue la hora. Ya son diez y media de la noche y no voy a ir a estas horas. Ya estoy súper cansada. Me duele la espalda. He estado lavando, cargando cosas. Y pues ya, son, miren, las diez y veinte, ¿no? Miren. Diez y veinte de la noche y ya, ya no voy a ir. Lo que sí me voy a poner a hacer, ya que no voy a ir, es como les dije, no encuentro el cargador de mi iPad, ni para pasarle música, ni para cargarlo. Así que voy a hacer con mi esposo que me compre un cable de estos de USB para que cargue y también un cable para mi teléfono que ya se ha gastado el cable. Entonces, en cualquier momento me puede abandonar. Así que voy a comprar dos cables y tal vez una alfombra para la cocina y otra para la sala. No, para el cuartito de Lara. Así que voy a ver, voy a aprovechar este momento en hacer eso. En lo que me voy a sentar un rato porque la verdad que me duele mucho, mucho, mucho la espalda por estar haciendo cosas. Hoy día sí me la he tomado para limpiar porque en sí este trabajo lo debí de haber hecho ayer. Pero claro, por irme de vaga con mi amiga a cenar, pues dejé las cosas a medias, ¿no? Así que me voy a poner a hacer eso ahorita, ya como descansando. Ya la ve los platos, ya tengo todo limpio, todo organizado. Las niñas están en su cuarto jugando. Y pues sí me voy a sentar y al rato me voy a servir un cafecito para ya como descansar. Y me voy a ir a despindar estas uñas a ratito todavía, que descanse un poquito. Así que ya me voy a despedir del video del día de hoy. Mañana me voy a levantar mucho más temprano para avanzar más cosas. Como ir a recoger mi pantalón y algunas cositas que tengo que ir a la tienda. Y así poderme ir a caminar un rato. Así que muchas gracias amigos por acompañarnos en otro día más. Gracias por estar suscribiéndose a los nuevos suscriptores. A los que están siempre, a los que ya son fieles, a los que están desde un comienzo. Muchas gracias por continuar con nosotros. No se olviden de suscribirte si son nuevos. Dejar tu comentario, deditos arriba. Comparte los videos si puedes. Así me van a ayudar mucho a que muchas más personas conozcan este canal. Les mando un enorme beso, un abrazo muy fuerte. Y les mando muchos saludos a todos ustedes. Nos vemos mañana amigos. ¡Guruchurus! 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 ¡Gracias!